De tus héroes, de todos los héroes. The Popmaker. Texto 1x1. Que se trata, rectificar caminos y atesorar éxitos, su fortuna, su nombre, titubeantes como un extranjero, devuelve a la desnuda rama, apenas te miro. Descenderás aún más, nadie te querrá, distraída, resbala, acariciando, dejándose vera aparte, todo el terror reciente de su casa en ruinas, molino en apagamiento. La fuerza de la vida y sus renovaciones, anciano en Shangri-La, y hay que poner algo a caso, me miran en tus tiernos ojos. ¿Qué has ideado tiene añil, y se dé importancia, avergonzado ante ti, envidiáis, envidiáis que sus aromas, tenemos armas para reír, ya casi borrada? Pon tu llave suave en la cerradura y, a los sentidos cuanto, y con su delicada marquesina, a la fe de otro objeto idolatrado. Polvo y sal, con extraños placeres, y trémulas estatuas, no sé si, es que cuando llega, ha cerrado la fatiga, caer mansa del cielo. Las estrellas infinitas, se llenará de sol, podremos tener una relación saludable, que te esperaban, y no llamó y tal vez no era nadie. Cerrose detrás la puerta, a la pérfida acaso recordabas, cuando usted quiera, con el viento, cuando aún eras niño, y resurgir del polvo, cristalina. Si dos, vertiginosos y enlazados, y todo regreso lleva a la infancia, amor, amor ideal de mis delirios, en jugo de mis partados el llanto, casi a la altura del niño, para quien escribo, en la India, no turba su canícula incompleta, en la verticalidad floral, molino que invento. No cantaran en sordina su libertad, y le llena, hijo del alba, que anuncia nada a nadie, porque tal suposición, yo no pienso. De la concagua, metáfora, donde te sentí, quien la vierte, y mi aire, dulce amor recordado, andar con el alma desnuda, hacen sus olas íntimas. Seguí los trazos, de mi voz el mandato, muestra que me reconoces, sencillamente será otra cosa, su misión se reduce, no le ablandan excusas. Como un brusco, estarán de besamanos, en la flor, una abeja zumbadora, perdóneme, señor esta alegría, en la calma olvidada de un hierático muro. Cuando vayan mal las cosas, pero que hemos conquistado, profundas el sueño, solo tu sonrisa permanece como, no es que el mundo esté bien, huyendo del sonsonete, de mi secreto infortunio, no vayas a ser esclava, cuando ya los heraldos me anunciaban, la hora solemne, con su valor. Fin. Texto generado por. Textos en español.